Me dicen el Sensei y en los últimos meses he generado más de 6 cifras con mi propia estrategia de trading. He tenido meses de 100 mil, he tenido meses de 200 mil, incluso he tenido meses de medio millón. Y generar estos resultados me ha tomado aproximadamente una hora al día de mi tiempo. Pero no siempre fue así, llevo 6 años haciendo trading y he tenido que atravesar infinidades de retos para lograr conseguir estos resultados. Y en mis inicios no había mucha información de calidad disponible en YouTube. Por eso me propuse hacer este video como si se lo estuviese regalando al Sensei de hace 6 años. Para que aprendiera lo básico y diera ese primer paso, ahorrándose muchísimo tiempo y poder analizar un gráfico en trading. En este video te enseñaré como hacer tu primer análisis del gráfico y tomar tu primera operación. También te enseñaré a utilizar las mismas herramientas que yo utilizo todos los días para hacer trading. Te daré un breve ejemplo en tiempo real de todo lo que te voy a enseñar. Y por último te compartiré mis mejores consejos de psicología que es lo más importante en este mundo. Vamos a dar. La finalidad del trading es ganar dinero. Para ganar dinero en este mercado debes tener una estrategia que te permita proyectar los movimientos del mercado. Tienes que saber cuándo va a subir o cuándo va a bajar el mercado para poder ganar dinero. Por tanto, debes identificar cuándo es una buena oportunidad para comprar y cuándo es una buena oportunidad para vender. Pero antes de explicarte eso, hay algo mucho más importante que tengo que hacerte entender antes de ir a lo más complejo. Debes entender qué son las gráficas y cómo utilizarlas. Una gráfica es una herramienta muy básica que te va a ayudar a entender el precio y el tiempo de un activo financiero. En las gráficas vas a poder evaluar el precio de una acción, vas a poder evaluar el precio de una divisa, de un índice o de muchos otros instrumentos financieros. Y una vez que ya sabes qué son las gráficas, debes aprender a utilizar la herramienta que nos permite visualizar las gráficas en tiempo real. Esa es la herramienta que vamos a estar utilizando para analizar nuestras gráficas. Esta herramienta va a estar compuesta por varias cosas, pero vamos a empezar por la parte más básica. Fíjate todos estos tiempos que están aquí arriba, un minuto, tres minutos, el M significa minutos. Significa que todos estos cuadritos que tú estás viendo aquí, que son velas japonesas, todos estos cuadritos tardan esa cantidad de tiempo en cerrar. Por ejemplo, si yo pongo el diario, significa que cada cuadrito fue el resumen del precio en un día completo. Si yo pongo una hora, significa que cada cuadrito fue el resumen del precio en una hora. Ahora podemos ver a simple vista que en todo esto el precio subió, terminó subiendo. Aquí podemos ver a simple vista que aquí bajó. Cada vela japonesa o cuadrito, estos cuadritos se llaman velas japonesas, cada vela japonesa está haciendo un resumen del tiempo que yo elija. Aquí en la parte izquierda voy a tener mis principales herramientas. Vamos a tener líneas para nosotros poder marcar cosas dentro del gráfico. Vamos a tener Fibonacci que va a ser una herramienta que pronto te voy a explicar. Vamos a tener formas de dibujar, vamos a tener reglas para medir los pips. Vamos a tener muchísimas cosas que nosotros vamos a utilizar para marcar en el gráfico. Aquí en la parte izquierda superior, tú eliges el activo que estás buscando. Por ejemplo, yo estoy analizando actualmente el euro dólar. Si yo quiero analizar, por ejemplo, el Bitcoin, yo escribiría aquí BTC USD. Sería el análisis del Bitcoin en comparación al precio del dólar. Si yo quiero buscar una acción, yo lo buscaría aquí. Puedo buscar Netflix, por ejemplo, ¿a qué precio están las acciones de Netflix? Todo yo lo buscaría aquí para elegirlo. También existe una parte más sencilla que sería aquí en la parte derecha, donde nosotros podemos agregar nuestras acciones o instrumentos financieros favoritos. Aquí yo tengo el euro dólar, tengo el GBP JPY que sería la libre esterlina con el peso japonés. Todo en esta parte derecha. Utilizar el TradingView es una herramienta muy fácil. Solo hay que entender cada una de sus opciones. Esto es una de mis opciones favoritas. Es una alarma que te va a indicar cuando el precio llegue a cierto punto para que no tengas que estar en el gráfico todo el tiempo. Esto nos sirve para nosotros estudiar el pasado del precio. Estos son indicadores del posible precio posterior. Por ejemplo, este es el RSI, una herramienta que te puede servir a analizar el precio posteriormente. Y un conjunto de indicadores creados por personas que te ayudan a intentar predecir el movimiento del precio. Y un conjunto de indicadores creados por personas que te pueden ayudar a intentar proyectar mejor los movimientos. En esta parte más a la derecha nosotros tenemos la parte de guardar, donde nosotros guardamos todo lo que nosotros dibujemos dentro del gráfico, porque lo recomendable es crearse una cuenta. Cuando te crees una cuenta, todo lo que dibujes, coloques, ya sea que pongas una línea o cualquier cosa, se guarda en la nube a través de tu cuenta. Por último, te voy a enseñar esta parte izquierda que es para borrar todo. Sería esta opción aquí de la basurita para borrar absolutamente todo. Literalmente, en el medio tienes el gráfico y en todo su alrededor tienes herramientas que te van a ayudar a tener una interacción con el gráfico y marcar cosas. Si quieres guardar una foto de lo que estás analizando, puedes hacerlo aquí en la camarita. Todo es muy fácil y básico de utilizar. Ahora que nosotros entendemos cómo funciona el gráfico, te quiero explicar qué son las tendencias. El mercado solamente tiende a subir o a bajar. El mercado solamente puede tener dos direcciones, o sube o baja. Tendencia alcista o tendencia bajista. Pero para nosotros identificar las tendencias, te lo voy a explicar de la manera más fácil posible. Las tendencias van a estar formadas por picos. Nosotros vamos a tener picos en la parte de arriba que les vamos a llamar highs y vamos a tener picos en la parte de abajo que les vamos a llamar lows. No sé si tú te has fijado, pero cada vez que ves una película que se habla de Wall Street, te presentan gráficas como que van subiendo y punto. Con eso nosotros identificamos que esa gráfica que va subiendo literalmente es una gráfica alcista. Ahora, a diferencia de eso, cuando nosotros estamos aquí dentro del gráfico, un gráfico real, tenemos que identificar si la tendencia es más probable que suba o más probable que baje. Cuando se habla de tendencias alcistas, vas a ver que se van a ir creando picos altos más altos y picos bajos más altos. Todo va a ir en dirección hacia arriba. Te vas a fijar que los picos de arriba van a ser cada vez más altos, cada vez más altos y cada vez más altos. Los picos de abajo van a ser cada vez más altos, más altos y más altos. Básicamente, todo ese movimiento en dirección contraria, que sea hacia arriba, me refiero a este movimiento de aquí, fíjate que todo va subiendo. Ese movimiento que va contrario a ese movimiento de subida es un retroceso. Todas las tendencias tienen retrocesos, porque cada vez el precio tiene que hacer un retroceso para encontrar un impulso mayor. Sería de la siguiente forma. Movimiento hacia arriba, retroceso. Movimiento hacia arriba, retroceso. Tú te vas a fijar que los retrocesos nunca van a ser de mayor tamaño que el movimiento hacia arriba. Movimiento hacia arriba, retroceso. Movimiento hacia arriba, retroceso. La diferencia en cuanto a las tendencias bajistas va a ser totalmente lo contrario. Los picos van a ser cada vez más bajos y más bajos. Vas a ver que vamos a tener picos altos más bajos, más bajos, más bajos, más bajos, picos bajos, más bajos, más bajos, más bajos. Cada vez va a ir bajando. El movimiento siempre va a ser más grande que el retroceso. Va a ser movimiento hacia abajo, retroceso. Movimiento hacia abajo, retroceso. De esa manera podemos identificar las tendencias alcistas o bajistas. Pero también algo importante van a ser los cambios de tendencia. Vas a ver cómo se ve en el mercado real pronto. Algo importante va a ser cuando estamos en medio de una tendencia alcista y de repente hay una transición a una tendencia bajista y de repente una transición a una tendencia alcista. Estos picos nosotros le vamos a poner nombres. Cuando hay un pico más alto que el otro va a ser higher high. Cuando hay un pico más bajo, más alto que el otro va a ser higher low. Porque este es el high, la h, este es el low. Como este pico es más alto en inglés se diría higher high, sería un high más alto. Y como este pico bajo es más alto, sería un higher low. Esto sería como se definiría en inglés. Higher low significa en inglés un low más alto que el anterior. Higher high significaría en inglés un high más alto que el anterior. Este high no podemos decir si es más alto o más bajo porque no existe un anterior para compararlo. Este sí. Cuando lo comparamos con el anterior podemos decir que este es más alto que el anterior. Cuando comparamos este con el anterior podemos decir que este es más alto que el anterior. Por tanto es un h, h o un higher high. Este aquí sería un higher low porque es un low más alto que el anterior. Cuando nosotros tenemos esa transición de estructura vamos a ver que hay un cambio. Cuando es de estructura alcista a bajista vamos a tener un cambio y vamos a ver que el precio pasa el último higher low. Básicamente el último higher low fue pasado y empezó a crear picos más bajos. Cuando tú veas que está subiendo mucho y luego de subir mucho empieza a crear ahora movimientos más bajos es muy posible que sea porque esté cambiando la estructura. A diferencia de cambios de estructura de bajista alcista vamos a ver cuáles son los movimientos que componen una estructura bajista. Este high sigue siendo más alto que el anterior, ¿cierto? Pero este low no es más alto que el anterior sino que es más bajo. Entonces este va a ser un lower low, un LL. Y este high ya no es más alto que el anterior sino que es más bajo. Esto va a ser un lower high. Un pico alto más bajo. Esto va a ser un lower low. Esto va a ser un lower high. Cuando se quiebra esa regla y en vez de crear picos más bajos y picos más altos y empieza a crear picos altos nuevamente tenemos una transición de estructura. Luego del último lower high, cuando el precio pasa a través de él y empieza a crear picos más altos tuvimos un cambio de estructura bajista a estructura alcista. Esto pudiera parecer un poquito confuso pero te digo que lo vas a entender mucho mejor cuando lo veamos aquí en el mercado. Mira el siguiente ejemplo. Te lo voy a enseñar de una manera súper sencilla para que lo entiendas. Fíjate aquí. Vamos a ver este ejemplo de aquí. Mira aquí. Esto es un low. Fíjate que se ve como un movimiento bajando. Incluso para verlo de una manera más fácil en el gráfico hay una opción para eso. Aquí arriba estos cuadritos formarían los gráficos de velas. Puedes poner la opción de líneas. Y fíjate cómo se va a ver la opción de líneas. Mucho más fácil, mucho más simple y mucho más directo. Fíjate cómo se ve la opción de líneas. Es mucho más fácil verlo ahora. Fíjate la opción de líneas. Aquí vemos un pico alto, un pico más bajo. Un pico más bajito que el anterior, es decir un lower high. Un pico más bajito que el anterior, es decir un lower low. Y así va pasando. Luego vemos una transición como deja de crear picos más bajos y empieza a crear picos más altos. Pico más alto, pico más alto, pico más alto, pico más alto. Así se verían las transiciones de estructura. Es una manera muy simple de verla utilizando el gráfico de líneas. Pero todo el tiempo nosotros nos vamos a mantener en el gráfico de velas porque es la manera más fácil de nosotros entenderlo. Hay otro tema muy importante que necesito que aprendas que son los soportes y resistencias. Básicamente el precio va a tener puntos específicos donde se mueve. Nosotros vamos a marcar, a utilizar las líneas para encontrarlo. Un soporte va a ser un punto donde el precio toca varias veces pero como que no puede pasar de ese punto. Cada vez que llega hay una reacción y un soporte va a ser el mismo punto pero del lado contrario, es decir en la parte de abajo. Cuando tú veas que hay una especie de suelo que cada vez que el precio llegue a ese suelo tenga una reacción y no pueda pasar de ese suelo, eso es un soporte. Cuando veas que hay un techo y esa especie de techo, el precio no pueda pasar por encima, eso es una resistencia. ¿Cómo nosotros identificamos los soportes y las resistencias en el gráfico? Vamos a verlo. Fíjate aquí, si yo pongo esta línea en este punto, la puse en este punto porque fíjate que el precio lo toca una vez, lo toca dos veces y lo toca tres veces. Esa misma línea está identificando que existe algo ahí que no está permitiendo que el precio pase. Lo que nosotros vamos a buscar es que cada vez que llegue a ese punto específico de resistencia, tomar una operación en venta, entendiendo de que el precio va a bajar. A diferencia, fíjate que los soportes que una vez fueron soportes, en algún momento pueden ser resistencias y las resistencias que fueron resistencias en algún momento puede ser soporte, cuando se quiebran, es decir, cuando el precio pasa a través de ellas. Fíjate aquí, aquí nosotros tenemos que se utiliza por la parte de abajo, vemos como el precio viene todo este camino a la parte de abajo y reacciona. Luego pasa a través de ese soporte que ahora es una resistencia. Todo soporte pasa a ser resistencia, visualízalo como una casa. Si nosotros ponemos ahora una línea aquí, podemos hacerlo porque fíjate aquí, llegó por la parte de abajo, reacción, llegó por la parte de abajo, reacción, llegó por la parte de abajo, reacción. Fíjate que cada vez que toca esa línea, incluso nos podemos ir al pasado, cada vez que toca la línea hay una reacción. Fíjate aquí, pasó y lo utilizó del lado contrario como una resistencia. Mírate aquí, qué perfecto lo tocó. Aquí llegó, se pasó un poquito y lo utilizó como soporte. Y en el pasado muchísimas veces va a pasar lo mismo. Fíjate que aquí lo utiliza como soporte, 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 aquí como resistencia. Cada vez que llega, existe una resistencia que no permite que el precio pase. O un soporte que no permite que el precio pase. Todas estas líneas nos van a ayudar a identificar mejor el precio y nos van a hacer entender de que en el pasado existía algo en ese momento, en ese punto, que no permitía que el precio pasara. Y nosotros nos vamos a aprovechar de eso. Si todavía no entiendes cómo funcionan las velas japonesas a la perfección, te recomiendo ver el video anterior. En este video de tutorial de trading para principiantes, expliqué todo, cómo funcionan las velas japonesas y todo lo más básico. Aquí estamos viendo una parte un poquito más avanzada, que ya es análisis directo del gráfico. Y ese video te lo dejo aquí para que puedas aprender de las velas japonesas. Ahora que entendimos los soportes y resistencia, necesitamos entender las diferentes velas japonesas que van a aparecer en el mercado. Va a existir la más común, que literalmente es una de mis favoritas, utilizando análisis técnico, que es la vela envolvente. Fíjate aquí, aquí tenemos una vela alcista, pero luego tenemos una vela bajista mucho más grande que la anterior, que nos hizo entender que lo que más probable podía pasar era una operación en venta. Si nosotros ponemos una resistencia aquí, fíjate porque el precio toca, 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 reacciona, toca, 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 reacciona, para que si una resistencia tiene que tener mínimo dos toques, podemos ver que en esa resistencia tenemos una vela que supera en tamaño a la vela anterior. Esa vela bajista supera en tamaño a esa vela alcista. Y eso es un engolfing o una vela envolvente. Esto nos indica que aquí existe mucha fuerza para el área de ventas. Y sumándolo con la resistencia, ya tenemos dos confirmaciones de que justamente en este punto existe una posible venta. Vamos a ver otras velas envolventes que podamos encontrar, se van a encontrar muchas en el precio. Aquí, si ponemos una resistencia aquí que es totalmente válida, vemos aquí, cuando llega tenemos una vela envolvente. Esta vela alcista es más pequeña que esta vela bajista. Esta vela bajista, literalmente, fíjate como su cuerpo envuelve completamente a la vela anterior. Eso indica que la fuerza para ventas está mucho mayor en esa resistencia que para compras. Y cada vez que veamos velas envolventes, nos quieren indicar lo mismo. Si vemos una vela mucho más grande y es la vela contraria, es decir, una vela de venta envolviendo una vela de compra, eso indicaría una vela envolvente o una vela de engolfing. Y eso sería acción de precio. Gracias a eso nos daría más confirmaciones de que la venta aquí estaría muy clara. Existen otro tipo de patrones que me gusta identificar mucho como el doble techo o el doble piso. Cuando tenemos una resistencia en un punto específico y vemos que toca dos veces en el mismo punto, eso es un doble techo. Nosotros vamos a buscar tomar entradas en el segundo techo. Cuando vemos un soporte que toca dos veces en el mismo punto, eso es un doble piso y nosotros vamos a buscar tomar entradas en el segundo piso. Esto funcionaría de la siguiente manera. Si yo digo que aquí hay un nivel de resistencia, veo que toca una vez y veo que toca otra vez. Este segundo patrón, que sería el segundo toque o el doble techo, me daría inicio a una mayor confirmación para yo tomar una venta en ese punto. Básicamente analicemos desde el inicio. Tenemos una confirmación que es la resistencia. Tenemos otra confirmación que es una vela envolvente. Y tenemos otra confirmación y es que en ese mismo punto el precio tocó dos veces en el mismo punto. Eso es un doble techo. Tenemos tres confirmaciones de que justamente en este punto el precio va a bajar. La diferencia sería al contrario con un doble piso, como aquí. Por ejemplo, si nosotros ponemos este punto de soporte aquí, vemos que hay un toque y luego otro toque justamente o casi mente en el mismo punto. Esto sería un doble piso. Mira la reacción que hay en el segundo toque en este soporte. A pesar de que no hay una vela envolvente, tenemos un soporte y tenemos un doble piso. Y eso lo vamos a encontrar muchísimas veces en el gráfico. Y algunas veces incluso podemos encontrar triple piso o triple techo, como aquí. Tocó una vez, tocó otra vez y tocó una tercera vez. Esto es un triple piso. Este tipo de cosas lo vamos a encontrar muchísimo. Y nos va a ayudar a identificar mejores puntos de entrada. Entendiendo esta parte, vamos a ver si con las confirmaciones que hemos aprendido ahora podemos tomar un buen punto de entrada. Analicemos esta misma entrada de la que acabamos de hablar. Fíjate aquí. Nosotros vemos que aquí hay un nivel de resistencia. Cuando llegue esta resistencia, crea una vela envolvente. Y esta vela envolvente también es un doble techo. Eso sería un gran punto para nosotros tomar una posición en venta. Luego de que cierre la vela envolvente, yo puedo tomar una posición en venta. Yo pondría mi stop loss por encima de la resistencia. Y pondría mi take profit en la próxima resistencia o en el próximo soporte. Por si acaso el precio se devuelve. Esto literalmente sería una entrada en venta genial. Y tú pudieras aprovecharlo sin ningún problema. Es simplemente unir la mayor cantidad de confirmaciones posibles con el objetivo de entender si lo más probable que puede pasar es que baje o que sube el precio. Una vez que ya sabes analizar el precio y puedes proyectar si el precio va a subir o va a bajar. Tienes que aprender cómo abrir una operación. O básicamente cómo invertir en el mercado. Cómo abrir la operación que te va a hacer ganar dinero o perder dinero. Y para eso está la aplicación llamada MetaTrader. MetaTrader te va a ayudar a abrir las operaciones en tiempo real a través de tu celular o tu computadora. Yo prefiero el celular porque la aplicación es muy fácil de usar. Y aquí te voy a enseñar cómo hacerlo. Esta va a ser la aplicación que te va a ayudar a abrir tus operaciones. Lo primero que va a aparecer en la aplicación cuando entres y cuando tengas una cuenta. Va a ser en la parte izquierda inferior. Dice quotes. En mi caso mi MetaTrader está en inglés. Aquí en la parte derecha superior hay un símbolo de más. Y aquí vas a poder agregar los pares ya sea de Forex, ya sea de índice, ya sea de cualquier otro instrumento financiero. Una vez lo agregues te va a aparecer una opción que dice Spread. Recuerda que Spread va a ser la comisión que te va a cobrar por meter tu operación. El precio en el que el broker o la empresa de fondeo te puede entrar. Comparado con el precio que tú vas a solicitar. Fíjate que aparecen dos precios al lado del nombre del par. Aparece un precio y luego otro. El de la izquierda es el precio actual y el de la derecha es el precio en que el broker puede poner tu operación. Porque el Spread es la medida de la comisión que te cobra el broker por meter tu operación en el mercado real. Abajo al lado de quotes está charts. Charts sería básicamente el gráfico. Un pequeño gráfico de lo que tú estás observando en el mercado. Yo prefiero analizar en TradingView y no con el gráfico de MetaTrader. En el medio, la opción del medio dice Trade. Ahí vas a poder ver tu balance que sería la cantidad total que tienes en tu cuenta. Y la equidad que sería la cantidad que te queda o que se va moviendo dependiendo si tienes una operación abierta o no. La equidad se representa de la siguiente manera. Imagínate que tienes una operación abierta y estás ganando 100 dólares. Y el balance de tu cuenta es 1000. La equidad ahora va a ser 1100. Va a ser la suma de tu ganancia o de tu pérdida combinado con el balance que tú tienes en la cuenta. Cuando vas a la parte que está al lado de Trade que dice historial, dice día, semana, mes o personalizado. Eso es simplemente para ver el resumen de tus últimas operaciones. Para ver cuánto tuviste en Profit, cuánto retiraste. Y toda la suma de todas tus operaciones en el mes, en el día, en la semana o en el tiempo que tú quieras elegir. Y por último vamos a ver la opción de Settings. Aquí vas a poder cambiar tu cuenta, vas a poder cambiar el color de los gráficos. Literalmente es un interfaz muy simple que incluso vas a poder utilizar para cambiar el idioma de la aplicación. Todo esto es muy fácil de usar, pero a la hora de meter el Trade, lo único que vas a hacer es ir a donde dice Trade, darle al botón de más. Y cuando le das al botón de más, eliges el lotaje, como te enseñé a calcular el lotaje en el primer video de Trading Básico. Y luego vas a elegir el Stop Loss, el Take Profit y vas a elegir si vas a vender o si vas a comprar. Y pum, listo, ahí puedes poner tu operación. Ahora que ya aprendiste cómo analizar el gráfico, cómo abrir una operación, vamos a ver un ejemplo en tiempo real de cómo tuvieses abierto una operación analizado con las confirmaciones que te acabo de enseñar. Y por último me gustaría compartirte los consejos que considero que son los más importantes a nivel de psicología del trading. Ya tú sabes cómo abrir operaciones, cómo analizar un trade, ya tú puedes tomar una operación. Pero existe una parte muy importante que tienes que gestionar antes de ser un trader rentable. Consejo 1. Si vas a empezar a hacer trading, tómalo en serio. No lo tomes como un hobby o como una oportunidad de ganar dinero extra. Esto literalmente puede sustituir tu trabajo y hacerte millones para todas tus generaciones, pero si lo haces bien. Las cosas grandes y enormes obviamente toman tiempo. Si tú vas a hacer algo bien, entonces dedícate solamente a eso. No es que vayas a dejar tu trabajo o que vayas a dejarlo todo por el trading, pero tómalo como algo en serio. Muchas personas llegan aquí y piensan esto o lo ven como una posibilidad de generar algo extra. Esto no es algo extra, esto es enorme. Tú puedes vivir de esto, tu familia puede vivir de esto, literalmente toda tu vida puedes vivir de solamente hacer trading. Pero si empiezas y lo aprendes bien, esto puede pagarte toda la vida. Por tanto te diría que lo tomes en serio, estudies en serio, le dediques un tiempo serio y realmente todo lo que yo te estoy diciendo lo apliques. Porque te lo digo porque ya recorrí el camino, solamente sigue el camino y haz lo que te dicen personas que ya recorrieron ese camino. El consejo número 2 es que moldees bien tus hábitos. Personas llegan con una vida de basura aquí a intentar poner todos sus pensamientos en algo que no conoce. Tú tal vez tienes experiencia de vida, pero a lo mejor no tienes experiencia invirtiendo o experiencia haciendo trading. Si esto es así, entonces tienes que convertirte en una nueva persona. Una nueva persona capaz de lograr los resultados que tú buscas. Tú no puedes venir siendo impaciente aquí al trading a intentar ganar dinero, porque el trading va a ser un reflejo de cómo tú eres como persona. Eres impaciente, aquí vas a ser 10 veces más impaciente. Eres una persona ansiosa, aquí vas a ser 10 veces más ansioso. Porque cuando se habla de dinero, de perder o ganar, hay emociones en el juego. Necesitamos empezar a cambiar nuestros hábitos. Queremos resultados grandes en el mundo financiero, resultados impecables. Tenemos que convertirnos en personas impecables. Y esto fue algo que me costó mucho al inicio, porque yo pensaba que podía venir con mis hábitos basura aquí a ganar mucho dinero. Y me di cuenta de que no, de que tuve que cambiar, de que tuve que empezar a leer, de que tuve que empezar a hacer ejercicio, arreglar mi cama, hacer cosas que me moldeen y me hagan una persona más disciplinada. Y solamente de esa forma pude ser rentable. Y por último, puede ser que tú solamente hagas trading una hora o dos horas al día, pero todo el tiempo libre que te queda, luego de tu trabajo o luego de hacer todas tus responsabilidades, dedícalo a tu crecimiento personal. Leer un libro 20 minutos va a ser un cambio enorme en dos meses, en tres meses, en seis meses o en un año. Pero no leerlo no va a ser ningún cambio. Si tú quieres convertirte en un trader rentable, tienes que adoptar hábitos de traders rentables. Yo leo, yo medito, yo cuido mi cuerpo, yo cuido mi mente, escucho podcast. Yo hago todo lo necesario para regular bien mis emociones. Por tanto, además de cambiar tus hábitos, tienes que dedicar parte de tu tiempo libre o tu tiempo inactivo dentro del gráfico a mejorar como persona. Es increíble que yo mejoro 5 a 6 horas diarias para solamente operar una hora por día. Y eso no importa, lo que pasa es que mi rendimiento en el trading tiene que ser perfecto para que yo pueda hacer mucho dinero. De lo contrario, no lo voy a hacer. Empieza a utilizar el tiempo extra que tienes para mejorar como trader y mejorar como persona y vas a ver cómo tus ingresos en trading se elevan exponencialmente. Entonces, una vez entendido todo esto, te recomiendo abrir una cuenta demo, empezar a practicar en el mercado e ir puliéndote con toda la información que acabas de aprender. Ve este curso, suscríbete al canal y si este video fue de mucha información para ti, déjanos un comentario y recomiendaselo a tus familiares. ¿Por qué no? Todo el mundo puede cambiar su vida haciendo trading. Mi nombre es Sebastián Rodríguez y la comunidad me conoce como El Sensei. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao y besitos.